muy buenos días familia me encuentro en la ciudad morena de santa ana y este día les voy a mostrar una de las exploraciones urbanas que quería hacer específicamente a mis espaldas encuentra la ex fábrica corsal donde muchos saltanecos trabajaron esto tiene un trasfondo oscuro y un trasfondo que les voy a contar he tratado de ir averiguando datos de esta fábrica así que quédense conmigo si usted trabajó en la ex fábrica corsal cerca de santa lucía la colonia con texas quédense con nosotros porque vamos a averiguar y vamos a hacer una pequeña exploración los buenos señores me encuentro pues al final lo que ustedes ven enfrente es la ex fábrica corsal definitivamente una de las fábricas que en su momento fue el apogeo fue la fuente de empleo de muchos de los santanecos aquí en la ciudad morena pero ustedes pueden decir josué cómo está agua está destruido así contarles miren vamos mientras nos vamos adentrando y les voy a ir mostrando esta fábrica y bueno vamos a ir platicando acerca de los datos que he podido recabar como les digo todo eso está completamente en ruinas y no esta exploración no hubiera sido posible realizarse si sin pues ahora gracias a dios ya estamos en situaciones diferentes gracias al régimen de excepción que ahora pues podemos nosotros visitar lugares como estos estos lugares eran pues tomados por pandillas los grupos delictivos delictivos de aquel momento y donde no se podía acercar incluso me dicen que muchas de las cosas fueron saqueados por ellos pero acompáñenme acompáñenme esta empresa ex fábrica corosal pues tiene un ámbito pues oscuro pues se puede decir oscuro y detrás de eso como podemos ver aquí hay un salón completamente grande donde está enumerado con números valga la redundancia miren número 3 número 4 es ser una fábrica donde se hacía calzado como les digo yo no pudiera estar grabando este vídeo sin pues por lo que se está viviendo hoy gracias a dios es 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 factible pero continúo miren la ex fábrica corosal dicen que se vinan a quiebra en el año 95 en el año 95 y pues según los datos que he recabado y muchas personas me han dicho que habían personas que habían estado trabajando hasta 25 años en este lugar miren como le ven ahí hay como esas son como oficinas esas son como pues parte de las de los de las estructuras como les digo yo esto dice me hubiera ocurrido entrar a este lugar meses atrás porque pues era dominado por las pandillas pero miren esto es lo que ha quedado de la fábrica corosal señores y lo que les decía esta fábrica en el año 95 se vino a la quiebra y muchos de sus trabajadores quedaron sin indemnización sin indemnización según me cuentan me dicen también que mucha de la maquinaria mucha de la mueblería quedó en este lugar que con el tiempo como les digo fue fue saqueado fue 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 llevado por muchas personas y en aquel momento fue bien difícil me comentan lo que se dio en el año 95 porque la empresa se declaró en quiebra entonces como les digo me las personas que les pregunté me dijeron sea muy énfasis en eso que quedaron muchas personas sin poder tener indemnización hay muchas personas que trabajaron en este lugar y pues se van a recordar de pronto pasillos de pronto lugares todo esto era la la fábrica corosal que ahora pues con el pasar del tiempo el el mismo la misma naturaleza la misma naturaleza se encargado de ir reclamando este lugar y todos nosotros podemos ver de qué son lugares que antes no se podían como les digo no se podían visitar pero hay otra razón muy 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 fuerte porque las personas que pues como les digo antes se mantenían en la zona es imposible llegar ahora vemos los vestigios de lo que es la la empresa corosal como les digo yo no nunca vi estas estas imágenes de que usted estuvo o de pronto trabajo en el lugar déjenmelo saber en los comentarios porque sería bueno tener un feedback decirme a josué mire ayer a tal cosa porque pues logro ver algunos senderos hechos por persona incluso a la grabación de este vídeo entraron unos estudiantes que venían por esta zona pues no sé a qué a qué vendrían voy a tratar de seguirles llevando más imágenes entonces en el año 95 se declaró en quiebra y pues muchas de las personas pues al no poderles pagar sus indemnizaciones empezaron a emprender en otros negocios en negocios en negocios ya sea de comida ya sea de pan de alguna forma empezaron a emprender si ustedes se fijan este es una un lugar que es muy propenso para poderse esconder poder realizar hechos delictivos ahora pues e incluso andaban personal de la policía cerca y yo creo que por esta zona vamos a vamos a seguir a ok por eso es que las personas venían hay como una pequeña cancha hay como una pequeña cancha donde pues ahora se se realizan eventos deportivos no sé si esta cancha pues pertenece a Corsal o se hizo en el anterior momento voy a tratar de subir esta cuesta que está pues un poco inclinada pero como les digo la empresa la empresa Corsal fue todo eso entonces parte de las exploraciones urbanas si escuchan el ruido es la Imacasa que todavía funciona entonces ese es el ruido a lo lejos como les digo vamos a ir subiendo y ver miren como les decía ahí vienen personas a ese lugar la verdad ni idea que buenas que tal como esta como les digo yo veía al uno pasar por la zona y pues aquí a lo alto vine a dar a lo que es Santa Lucía arriba la parte alta de Santa Lucía donde hay de pronto una cancha y uff si estuvo algo alta la subida entonces entonces hasta el muro hasta el muro que veíamos allá es la colonia es la perdón la fábrica excorsal la ex fábrica excorsal y creo que ya de aquí para allá es parte de lo de lo que es la colonia Santa Lucía así que pues nunca habían dado por esa zona como les digo incluso ahí hay agentes de la policía que nos que están por ahí brindando seguridad a las a las personas que están jugando se siente en un ambiente seguro definitivo un ambiente seguro y si se fijan como les decía yo este fue una zona muy estudiada por pandillas que ahora están tapados con pinturas incluso en la parte como estamos pues una pregunta mira y aquí es parte de la colonia o parte de la fábrica parte de la colonia este ya Santa Lucía 2 no no con arriba ok hasta aquí no habíamos llegado nosotros ok y han tapado todos los grafitis va esta es nueva si esta es nueva la acaban de hacer ok esta ya estaba ok si que bueno ahí estamos estamos entonces miren nos dicen ya ven así han cambiado las cosas como les digo de pronto ustedes pueden decir a El Salvador como están y aquí andamos señores andamos con con una cámara andamos caminando en lugares que generalmente no se podía caminar pues la verdad si no eras habitante de la zona pues ni te podías acercar a estos lugares pero ahora pues andamos imagínense conocimos un poco de lo que es ahí la ex fábrica Corsal y aquí vamos a para que ustedes más o menos vean buenos días para que ustedes más o menos vean donde nos encontramos estamos cerca del cerro eso sí esa subida estos zapatos se me deslizaron pero ya vamos a andar más acordes así que parte de lo que este día hemos querido mostrarles es de que ahora pues se vive una situación diferente 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 lamentablemente las personas de esta fábrica pues la pasaron mal con el cierre desconozco el por qué se fue a la quiebra pero si usted lo conoce y sabe déjeme los comentarios definitivamente déjeme los comentarios y yo voy a leerlo con mucha alegría ya vamos a llegar a lo que es el arco señores aquí andamos caminando por la colonia si ustedes se fijaron yo entré por el lado de atrás por el lado de enfrente de la excursal y pues ahí estamos ahí estamos ahí estamos en una fábrica de zapatos señores y y como les digo nunca habíamos tenido tomas o imágenes de este lugar porque no se podía venir hay casas muy bonitas definitivamente y pues a pesar de que ahorita son las nueve con un minuto está tranquilo está tranquilo si se fijaron ahí habían policías cuidando a los jóvenes que están llevando su deporte y eso es muy muy bueno porque al final los jóvenes son parte importante y valiosa de nuestro El Salvador así que estamos en la colonia Contexas me dicen Contexas Santa Lucía creo que es para allá y esta es la Contexas señores de la parte ya arriba del cerro y aquí venimos a dar al arco miren venimos a dar al arco para arriba está el cerro y un día vamos a ir por ahí y pues que les pareció este tipo de exploración así que mis amigos cabe mencionar de que este tipo de exploraciones urbanas es muy importante porque de pronto conocemos y vemos parte de la municipalidad todo lo que ustedes ven aquí atrás son como oficinas cuartos de lo que quedó de la fábrica y parte de la municipalidad de Santana vino y puso alambre alambre de púas y puso un rótulo porque la gente venía a votar si ustedes se fijan hay mucha basura en la zona entonces la gente venía y miren han puesto una multa de 5714 demuestra su cultura no botar basura así que esta ha sido parte de la exploración que hemos podido llevar este día gracias por preferirnos gracias por estar con nosotros y recuerden si le gustó este video compártanlo si tiene comentarios coménteme allá abajo y si no se ha suscrito suscríbase definitivamente nos encanta poderle informar o de pronto contar historias que nadie quiere contar o llegar a lugares que nadie quiere visitar recuerden somos Camila y José Delgado pársela bonito que calor señores wow pársela 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 ¡Gracias!